¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí al CON1! Estamos agotando el combustible aquí arriba. Necesito que abran las puertas de ese hangar. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí es con uno! ¡Qué les está retrasando! ¡Esta zona está caliente y necesito aterrizar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hangar están abiertas! ¡Halcón 1 comenzando el procedimiento de aterrizaje! ¡Halcón 1 se ha atterrizado! ¡Las tropas están siendo desplegadas! ¡Mierda! ¡Hay algo bajo el suelo de Hangar! ¡Mierda! ¡Está intentando abrirse paso a golpes! ¡Se pega inmediato en...! La criatura es enorme. Las armas ligeras no le hacen bella. ¡Hay nada que la detenga! Concentra todo el fuego en... Kane, aquí Rode. Reúnete conmigo. Tenemos que ponernos en marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Espere, Marines! He conseguido hacerme con unos cuantos inductores de cohesión de la armería. ¡No te mueras! Esto debería hacer que su hiperblaster fuera un poco más útil en situaciones peleagudas. ¡Maldición! ¡Qué desastre! Ese guardián de la torre nos hizo pedazos, como un tornado de cuchillos. De acuerdo, Strauss. Kane y yo estamos en la torre de almacenamiento de datos. ¿Y ahora qué? Cabo Rode, debe localizar las interfaces de seguridad. Hay una en la parte superior de cada torre. Y deben ser desactivadas para poder acceder al núcleo. Pero tenga cuidado. Solo el cabo Kane puede acceder a ellas. Muy bien, Rode. Es corto. Ya se ha oído el jefe. Vamos a buscar esa estación de seguridad. Aquí el pelotón de Jor en el albar. Aquí nos están masacrando. ¡Envíen! ¡Como en la parte superior! ¡Porto K aquel! ¡imer chом! ¡Como en la parte superior! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!